Día 2, 2 de mayo. Hoy es el día de la Comunidad de Madrid. Encomendamos de modo particular a las autoridades de esta comunidad y a todos los que viven en la Comunidad de Madrid aquí en España porque permanezcan fieles al Señor, porque permanezcamos enamorados de Cristo y porque seamos de verdad un instrumento para que el Evangelio llegue a todas las partes del mundo. Hoy el Evangelio es muy bonito. El día de San Atalasio, que es un santo, un obispo del siglo IV, pues el Evangelio que nos propone la liturgia es como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Permaneced en mi amor. La Iglesia predica el amor de Dios. Ese es el mayor mensaje, el más bonito de todos. El otro día asistí en unas confirmaciones y uno de los que se confirmaba me dijo muy tiernamente, me dijo al terminar, dice, ¿sabes lo que me ha dicho el obispo cuando me confirmó, cuando me puso el aceite en la frente? Jesús te quiere mucho. No le falles, quierele tú también. Le había tocado el corazón esas palabras del obispo y es verdad, y es que todos estamos necesitados de ese amor, y todos estamos necesitados de saberlos amados por Dios. Por eso, qué bonito es escuchar a Jesús mismo, ¿verdad?, que en el Evangelio de San Juan dice, así os he amado yo. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Mi alegría quiero que esté en vosotros y que llegue a su plenitud. A veces tenemos la tentación de pensar que Cristo ha venido a fastidiarnos, ¿verdad?, a reventarnos nuestra vida, a cambiarnos los planes y las ambiciones que podemos tener. Y no es verdad. El Señor ha venido a darnos la vida en plenitud, a hacer de nosotros hombres y mujeres que vivamos con alegría cada momento de nuestra existencia, también los momentos en los que hay sufrimiento y dolor, también los momentos en los que la cruz se hace presente, sabiendo los hijos de Dios, llamados por Él, que nunca nos abandonará. Acaban de escuchar al Padre José María Calderón, Director de Obras Misionales Pontificias de España.